RRA! HA! Yeah! Genial man! Play D! Que lo que! Llegaron a la barquilla! Nicky, yeah Nicky, I know you feeling freaky. Quiere de me like the bones sticky yicky. Ricky, you tricky, but I'm feeling kinda picky. So you better slow your roaming and quickie. Traigo paletas, en bicicleta. Ya to' los tigres va saliendo en chancleta. Traigo paletas, tengo una meta. Vine a matar calor, yo soy la que completa. Nicky, 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 Bam Bam Bam, yeah! Nicky Bam Bam Bam, yeah! Nicky Bam Bam Bam, yeah! Bam Bam Bam, yeah! Nicky Bam Bam Bam, yeah! Bam Bam Bam, yeah! Soy analítico, un poco químico. O ese boom, ese boom, todo loquísimo. Todo era vividísimo, también riquísimo. O ese boom, ese boom, todo loquísimo.